Y aquí ya vemos, parte ya nos queda muy poco para dar la terminación. Estos se llaman gurbias, formones, buriles. Y cada extremo de la herramienta vamos dándole terminado a cada figura. Carlos Uvidio Jiménez es un reconocido artesano del municipio de Timbío. Junto al gremio artesanal Madearte Timbío, crean todo tipo de objetos decorativos, muebles y demás accesorios en madera. Acompáñanos a conocer su historia. Madearte nació por tradición. Hace aproximadamente 38 años, mi familia ha venido trabajando y transformando lo que es la madera. Yo he sido, me ha gustado lo que es trabajar la madera, el dibujo y de ahí ha comenzado a trabajarla, a asesorarme con los maestros, con el SENA, con las personas que tienen algo que ver con este tema. Esto se creó porque a veces no hay formas de empleo. Hay muchos jóvenes que no tienen la oportunidad de estudiar. Entonces pensé en eso. Yo soy bachiller, diseñador y he hecho diferentes cursos en el SENA con artesanías de Colombia. Y eso me ha ayudado con la experiencia que he tenido además para enseñarles, para que los jóvenes, los adultos, los niños le cojan amor a transformar la madera. Y de eso hacer un proyecto de vida, mejorar su calidad de vida, trabajando, transformando la madera. Pues uno de los mayores retos fue en este tiempo de pandemia, que no había ferias, las ventas disminuyeron. Las personas que trabajan aquí, que son aproximadamente ocho, les tocó irse del taller a sus casas. Entonces nosotros tratábamos de que todo siguiera normal. Y como no podíamos agruparnos, ellos llevaban materia prima para trabajarla en casa. Entonces así pudimos salir adelante, vendernos nuestros productos por medio de internet, las redes comerciales. Made Arte cuenta con grandes reconocimientos a nivel nacional e internacional, gracias a las tallas en madera de Don Carlos. Este artesano participó en el libro Oficio de Manos Colombianas, del Ministerio de Cultura y MNR Ediciones. Pues uno de los logros es haber recibido varios reconocimientos, certificaciones. Entre ellos está sello de calidad de Incotec, una beca para las Islas Canarias, España. Actualmente estamos becados para ir a representar al Cauca y Colombia, a Tokio y Japón, el próximo año por la cuestión de la pandemia. Y haber estado como instructor del Colegio Don Bosco, haberle enseñado a varios alumnos y verlos a ellos con ese deseo de ser emprendedores, de tener sus propios talleres y generar empleo. Y mi deseo es que esto se multiplique. Aquí le enseñamos a niños, jóvenes, adultos, esta profesión, este arte. Aquí les vamos a enseñar algunos de los productos ya terminados. Como vemos aquí hay percheros, frisos o apliques para colocar encima de las puertas los cuadros. Aquí tenemos varias repisitas. Aquí tenemos un llavero de cajón. Tenemos figuras pequeñas de pesebres porque todo lo que hay pequeño lo utilizamos para que no hayan desperdicios. Te invitamos a apoyar no solo a Don Carlos y a Made Arte, sino a los distintos artesanos locales. Desde el Canal Zona D les deseamos muchos éxitos a este maravilloso emprendimiento. Invitamos a todos los timbianos, caucanos y a los colombianos para que nos visiten aquí a nuestro taller Made Arte, ubicado en la calle 161334. Nuestro celular es 311-30-52109. En el Facebook estamos como Made Arte, Timbío, Cauca. Y por favor, no te despegues de tu canal Zona D. Y por favor, no te despegues de tu canal.